Dale una, ready Botella tras botella Juego en su nombre con mi pena Mientras ella juega con mi triste corazón Entra en copa de alcohol me hago para olvidarte Pues solo así me evito recordarte Aunque basta siempre quisiera llevarte Y hoy muy lejos te encuentras de mi Quise volar, 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 volar Y aunque no estás, no estás, no estás, no estás, no estás Suelo llorar Porque mi cama está vacía y ya no estás aquí Bebo, bebo, bebo y te recuerdo mamá Dentro de tus besos te llevas mi respirar Aunque a veces piensan que también mejor no más Porque al final tus actitudes me hacen daño Extraño tus ojos, extraño tu mirar Si te busco muero porque me vuelvo a enamorar Espero no verte porque verte me hace mal Porque al final mis actitudes me hacen daño Tanto la adoré Mientras yo la amaba en otra cama se pegaba Y era mi duenda pero ya no fue Mi hermanito Mi hermanito Mi hermana Mejores energías